Ingresamos al último tramo de esta nueva edición de nuestro observatorio rural. Vamos a hablar ahora de la actividad agrícola. Agentes de este sector prevén un buen desempeño para los cultivos de invierno y también para la campaña de verano. Tras la magra performance del trigo durante la campaña pasada, con ciertos problemas productivos y también de calidad, se esperan mejores resultados para la zafra en curso. Según las cifras que se manejan desde este sector, los rendimientos promedios retomarían los niveles normales para ubicarse entre los 3.300 y 3.500 kilos por hectárea inclusive. En lo que hace la campaña de verano, los operadores agrícolas esperan resultados similares a la campaña pasada, tanto a nivel de calidad como de rendimientos y de superficie, con la soja nuevamente liderando a todo el sector agrícola. El bróker ingeniero agrónomo Fernando Villamil nos da más información sobre la realidad agrícola de nuestro país. Bueno, bien, este es un año que ha tenido problemas. Productivos, sobre todo en trigo. Fue una cosecha que tuvo una caída importante con relación al año anterior, con problemas de inocuidad, es decir, problemas de fusariosis y problemas de dom. Y rendimientos muy bajos, ¿no? Es decir, unos rendimientos en el orden de los 2.200 kilos. De todas maneras, igual se generó un saldo exportable, que se transformó en unos 800.000 toneladas, que fueron exportadas con dificultades, pero finalmente se pudieron exportar. Y el saldo que quedó para el pasaje para la próxima cosecha, que es esta, que es la actual, esta campaña, este es el orden de unos 300.000 toneladas, que sin problemas no va a tener dificultades para su comercialización. Bueno, esa magra performance en trigo creo que fue bastante compensada por la soja. En la soja tuvimos una cosecha récord, superamos los 3.800.000 toneladas, se exportaron más de 3.500.000 toneladas, a un precio muy bueno, por lo tanto, desde el punto de vista del balance de lo que son los saldos exportables, comparado con años anteriores, posiblemente estemos en niveles récord de exportaciones en dólares. También se le sumó la exportación de maíz, una muy buena cosecha de granos forrajeros, tuvo un área interesante, con muy buenos rendimientos. En general, la agricultura de verano tuvo una muy buena performance, desde el punto de vista productivo. Eso generó saldos exportables en el maíz, que se exportaron arriba de 300.000 toneladas. En fin, yo creo que el balance en general fue muy bueno, y que la agricultura de verano, de alguna manera, el buen desempeño de la agricultura de verano compensó la mala performance del trigo. ¿Qué se puede pensar sobre todo de cara a los próximos meses y el inicio de este año 2014? Bueno, estamos iniciando ahora, se está culminando la cosecha de trigo, que a diferencia del año pasado, esta tiene muy buenos rendimientos. Es muy probable que estemos en un promedio nacional de 3.300, 3.500 kilos por etaria, y posiblemente nos acerquemos a una cosecha cercana a 1.800.000, 2.000.000 de toneladas. Vamos a tener saldos exportables importantes, y bueno, va a depender un poquito de la situación con Brasil para la colocación de saldos exportables, y eso con respecto al trigo. Y con respecto a la soja, se está culminando la siembra de segunda, la intención de siembra es alta, es más posiblemente va a estar cercana a un millón y medio de hectáreas, y si tenemos un verano de alguna manera benevolente con el cultivo, creo que vamos a tener otra cosecha importante, similar a la del año pasado.